Margarita Palacios y María Verónica Reyes son las ganadoras cada una de un carro Suzuki Alto, los principales premios de la promoción Gemelos de Navidad que organizó el Centro Comercial Managua por motivos de las fiestas navideñas del año 2017. Fueron miles de cupos los que participaron en la rifa. La promoción consistió en que por la compra de 200 córdobas durante las noches de compras, las personas podían participar en el sorteo de dos carros, un viaje a Panamá, paquetes de estadías en hoteles y cinco pantallas LED. Sobrepasamos la expectativa, el año pasado estuvo muy bien, pero este año se depositaron más cupones todavía. Llegamos casi a los 300 mil participantes, ¿verdad? Entonces es bueno, fue bastante buena la participación de la gente. Ya miras que vinieron aquí a ver la rifa, a ver la transparencia que siempre damos en este tipo de eventos. Entonces estamos muy contentos por eso. Verónica Moreno fue la otra cliente que resultó ganadora del viaje para dos personas a Panamá. Excelente. Motivan a comprar y a preferir ese centro comercial que tiene este tipo de eventos. Muy buena, muy buena, porque ayuda a la gente a poder tener un poco de suerte y poder ganarse un carro o algún viaje. ¿Usted siempre viene acá? Sí, porque hay buenas promociones en los lugares. Los ejecutivos del Centro Comercial Managua anunciaron que siempre se mantienen en campaña y promociones durante las distintas festividades del año para premiar la lealtad de los clientes. Sería Méndez Romero, TV Noticias.